¿Qué es la horóscopos de la semana? 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 Esta semana si están de vacaciones y están cerca del mar y demás, traten de limpiarse un poquito más, traten de fluir, traten de hacerse un baño con miel en el mar, eso les va a ayudar muchísimo. Te saltaste a la solecito. No, sigue Capricornio. Ay, no quería que yo pasara. ¿Qué pasa? Mi querido Capricorniano y Capricorniana, bueno, la cuadratura que se viene de los planetas viene en Capricornio, hoy la luna está llena en Capricornio, también les voy a dar una recetita para la prosperidad que está muy linda, los Capricornianos, yo les he dicho desde un principio que se les vienen cosas muy lindas tanto en lo económico como en el amor. Mi querida, yo sé, has estado también un poquito así como, como susceptible, como sensible y demás, este, yo te recomendaría a todos los Capricornianos también. Ay, yo pensé que era por mi periodo. ¿Lo dices? No, bueno, este, yo les, yo les recomendaría que, que, que se hicieran por ahí un baño con flores y con miel para atraer el amor y las dulzuras. ¿Por ahí? Sí, por ahí. Ok, lo haré, Jessy. Por ahí, por todo el cuerpo. Pero tienes que dar la receta. Ah, claro que sí, ahorita se los doy. Entonces, para, para Pisces, eh, nuestros queridos pececitos, eh, si están en este momento de vacaciones, traten de darse un bañito de lodo para quitar todas aquellas, eh, impurezas o todas aquellas energías que habían traído a su vida. Este, este, esto les va a traer muy buena suerte y muy buenas cositas. Entonces, ahorita que está entrando el signo en el sol en Tauro y está la luna llena en Capricornio, les voy a dar una receta. O sea, en una hoja blanca van a agarrar florecitas de las que encuentran en su jardín, hojitas verdes y lo que sea, y van a escribir ahí sus sueños, ¿sí? Entonces, la hojita, lo que escribieron, la van a pegar en la hojita blanca y la van a, y van a mentalizar todo aquello que, que, que han querido siempre. Pidan y pidan mucho, porque recuerden que el que pide se le dará siempre, pidan en abundancia y en prosperidad. Yo pido, yo pido pa' que me den, yo pido pa' que me den. Entonces, se vienen cosas muy lindas, háganlo. Hay que pedir. Y pónganlo debajo de su almohadita, no se les olvide. Oigan, yo quiero agradecer a la página, a todos los que se han metido a la página de Facebook, están súper pendientes, están apoyándonos. Muchísimas gracias. Se agradece. Jocelyn es prácticamente la que maneja eso. Gracias, Joss. Gracias, en verdad, se te tiene que reconocer todo el esfuerzo que hace. Si les llegan mil fotos al día es porque Solecito está trabajando y trabajando. Porque no tiene nada mejor que hacer que está buscando cosas bien divertidas, se lo agradece. De verdad, de corazón se lo agradece. Oigan, pero cuando lo vean, si les gusta la foto, denle un like. Nada les cuesta picarla y ¡pum! De verdad, no, no, pero un aplauso a Solecito. ¡Sí, bravo! Se ha esforzado, ha trabajado, está al pendiente, no se le olvida. Cuando puedo, lo apoyo, que eso es casi nunca. Pero de verdad, felicidades, Solecito, gracias. No, y subió unas de Pascua geniales. Maravillosas. Oigan, yo quiero hacer una aclaración. Yo dije que el Botox era un bichito, no, aclaro, es una bacteria. Al fin y al cabo, animal. Pero mira que sabía la muchachita que corrigió sus... No, gracias, Vero, por venderme. Gracias, madre mía. Vero. Para que me digan, me dijo que venía vestida de fandango, gracias. Ese vestido de fernando se agradece. Hubo, hubo. Autos, moda y rock and roll, hubo, hubo. Y bueno, me hizo la noche. Gracias, Vero, te amo, madre. Yo quiero mandar un saludo a uno de nuestros invitados, que estuvo hace como, ¿cuántos programas? Muchos. La verdad no recuerdo, pero un saludo a Alexander, de parte de todo el equipo. Sí, un beso. Beso, Alexander. Y tú, ¿qué tienes que decir? Yo, ¿qué tengo que decir? Que le pongan todos, que le pongan todos. Pónganle duro estas semanas todos. ¿Tú no ves que hasta las cotorritas llegan a picarle a su casa? No, 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 no. Y iban a estar así. Sí, 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 sí. A que vive la cotorra grande. A que vive la cotorra grande. A que vive la cotorra grande. Y así era el ruido así de... Es que ahí vive la cotorra mayor. Pero están mandando un mensaje, Jessica, y no lo quieres. Exacto. Ver, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Sí, ya los extrañamos. De que nos acompañen. La próxima semana no voy a poder estar aquí, pero viene Vero. Vero está en mi lugar. Y que se acuerdan que habíamos dicho que iba a estar una vez al mes para hablar de temas. No, no, no. No, pero viene a cubrir. Y no se les olvide escribir, porque viene el cumpleaños de Tichi. ¡Bravo! ¡Bravo! Por fin cumple 35. Ay, yo lo amo. ¿Y yo cuántos cumple? Tú 36. Y yo no eres el año más grande. Tú 29. Ay, ¿cuántos años me estoy quitando? O sea... Ay, pues te quité 5, hija. Pues se aceptan regalos Tichi Dominguez en la página de Facebook. También la de abriendo el closet, como no, con mucho gusto. Yo le paso los regalos. Mándelos a mi casa, yo se los doy. Yo le paso los recados. O sea, a mí recados, regalos. La próxima semana, propuestas. Todo lo que quieras llegar por mí, maravilloso. A mí pásenme los regalos. No va a venir Tichi, la vamos a extrañar. Vero viene en su lugar. Sí, sí, sí. Y como cada mes habíamos dicho que Vero iba a venir, también viene Vero de conductora y hablarnos de sus temas. No, sucios, ¿no? No, nada más viene de conductora. Viene de conductora. No, que nos hable de algo. No, la próxima semana nos puede venir de conductora. Para Gina. La próxima semana. Bueno, todavía no. Gina Montes. Y acá está la pajara Peggy. Sí, que sí. Bueno, pues, ¿qué más, qué más quieres decir? Estoy muy encalorado ya. Ya me hace falta una bebida refrescante. Ay, no. Dos, dos bebidas refrescantes. Bueno, yo también quiero tres. Nos está diciendo la producción que ya. Gracias, Angie, por estar con nosotros. Gracias, Angie. Gracias, madre mía, Vero, te amo por venirnos a corregir. Gracias, Sirvin, por este programa así llegar. Gracias. Gracias, se te quiere porque el pasado se vuelve. Y de verdad, no olviden buscar a Angie. Es maravillosa. Hace unos faciales fabulosos y de verdad las va a dejar. Y busquen, abriendo el closet, abriendo el closet. En Facebook y las notificaciones que les lleguen, las fotos, las imágenes, los videos. Denle like. Y acuérdense que todo es por solecito y su chamba. De verdad, agradezcan. Si no recibe 50 likes, por lo menos, diarios. No, se le paga. Así que, por favor, haga ganas. Oiga, aquí el tratamiento facial no es gratis. Está lejado porque hay. No, 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 Angie, el reductivo, por favor. Entonces, denle 100, 100, 100 likes, por favor. Porque si no, no se le paga. Le vamos a poner a solecita. Y ahorita nos están dando una promoción, Angie. 50% en el facial de hombres si te dan like. ¿Ya ven, hombre? A mí o a la página. Bueno, si le dan like a las notificaciones, abriendo el closet y llegan con su celular ahí a las instalaciones. Mañana. No, durante toda la semana. Esta semana. Los que vayan esta semana tienen 50% de descuento en el tratamiento fácil. Espero que vean que se puso like para que Solecito siga haciendo su trabajo. Estamos un minuto de irnos. Los queremos. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. ¡Nos vemos la próxima semana! Espero mis regalos. Yo también. ¿Para cuándo es, Tichi? El domingo. El domingo. ¿Domingo? Regalos. Cuídense. Un beso. Bye, bye. Le gusta el alcohol. Bye, bye.